Estamos en la localidad de Arribeños. Hoy hice todo, hice todos los deberes. Ascensión, Ferré, Arribeños, adiós señor Nacho, que quiere participar de la nota, quiere que se la hagamos a él también. Nos encontramos con el señor Pablo Novales, el ex concejal del Frente de Todos. Sesión bastante picante que tuvimos esta semana, no tanto por lo que se sesionó, sino por lo que sucedió antes de la sesión. ¿Qué postura tomás vos al respecto de esto? Porque tengo entendido que algunas voces que se alzaban y hacían eco eran las tuyas. No, 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 nosotros tenemos ya una postura tomada con respecto a lo que iba a ocurrir en la sesión. Si recordamos venía de la interpelación de los dos funcionarios del municipio. Y bueno, creo que nosotros esperamos hasta que el bloque oficialista tuviera una posición unificada respecto a eso. Y empezamos con la sesión cuando nos dijeron que estaba para empezar. Bien, o sea que en realidad hay más unificación de lo que es la mayoría de los concejales, juntos por el cambio, con el frente de todos, que con el propio Yeloso. Bueno, ya hay, no sé tanto, es una lectura tuya. ¿Es muy errada mi lectura según tu criterio? No, no sé. No lees, no haces lectura vos. Yo en nuestro bloque hablo con nosotros y nosotros sí, la verdad que estamos trabajando bien y de forma unificada. En algunos temas tenemos distintos puntos de vista o criterios, pero tenemos esa forma unificada de trabajar. Bueno, eso es algo que ya destacamos en la nota anterior. Se trataron varios temas, inclusive algunos temas que son programas, algunos de ellos de fortalecimiento, otros para comenzar a implementar programas desde cero en el Distrito de General Arenales. Y recién estuvimos dialogando con la concejal Silvia Lugano desde ANSES, hablando específicamente acerca del tema del aumento para los jubilados. Algunos están felices con este aumento, otros no tanto. Pero bueno, específicamente ella hizo referencia a que hay algunos programas provinciales y nacionales que no llegan al territorio. ¿Coincidís con ella? ¿Ustedes en su función deberían llevar o interpelar al Ejecutivo como concejales para que se traigan más programas ya efectuados desde provincia, nacional, territorio? Sí, hay programas que a lo mejor no tuvieron su implementación o que están en esa etapa. Nosotros, por ejemplo, en el Consejo Liberante esta semana pasada, acercamos un proyecto de ordenanza donde faculta al Poder Ejecutivo a firmar un convenio con la provincia y a través de la provincia de distintas universidades nacionales para establecer una educación universitaria en el distrito. Es un programa que se llama Puentes, que crea la provincia de Buenos Aires, para 85 distritos que no cuentan con universidad pública nacional o provincial en su territorio y que se encuentran a más de 50 kilómetros de una universidad pública. En este caso, por ejemplo, sería Junín. El municipio, la provincia, perdón, pone los fondos y los convenios y el municipio tendría que poner, por ejemplo, en este caso sería la parte del ISE, un edificio, un aula, etc. La modalidad puede ser virtual, puede ser presencial, puede ser mixta. Es un programa que tiene la provincia para esos municipios, que es un programa nuevo que se lanzó ahora y que se está implementando en los distintos distritos. Nosotros desde nuestro lugar lo que hicimos es lo acercamos desde ese lugar y están las comisiones y después el municipio evaluará las viabilidades o no. Bien, ¿coincidís con la concejal de que hay algunos planes y programas que no se estarían bajando? Sí, hay algunos que sí y otros que no, pero bueno, eso también entiendo que hace a la oportunidad que tiene cada gobierno de hacerlo o no, ¿no? Y a lo que quiere implementar en su distrito. ¿Coincidís con que no se están tomando los provechos pertinentes porque es un gobierno de distinto color, el nacional y el provincial? Sí, no sé si lo hace. Yo creo que a veces no se hacen cosas porque son propias de sus propias palabras, ¿no? O de cierta división que existe en una parte de la sociedad y que a esa vez se hace que no se pueda implementar. Pero bueno, yo soy siempre propicio porque se puede hacer y porque a futuro se pone implementando lo que no se está haciendo. Bien, perfecto. Bueno, otros temas que también estuvieron presentes en donde vos te marcaste en un tono socarrón e irónico bastante, pero en realidad lo hiciste para marcar la cuestión acerca de la compra de terrenos municipales cuando se estaba hablando acerca de la regularización dominial de ciertos lugares. Sí, es una cuestión, nosotros lo hemos dicho siempre y lo seguimos diciendo y no desde ahora, ¿eh? Desde el primer día. Este es un gobierno que, yo siempre le pongo el ejemplo, que viene gestionando, digamos, administra lo cotidiano. En este caso está regularizando unos terrenos para la gente de Ferré, para que tenga idea dónde están los zeppelin de gas, que ya fueron comprados por el municipio en el año 2005. Lo que está haciendo es que está con la provincia tratando de terminar las escrituras. Después no hay compra de lotes, no hay compra de terrenos, no hay compra de una quinta para lotear. Siguen pasando los años, han cambiado de nombre en la gestión y eso no se ve reflejado en la realidad. El tema habitacional en todas las localidades es importante. En la misma localidad de Ferré es un tema muy importante porque no hay viviendas y es un requisito que la sociedad cada día lo exige más y una verdad aparte. Si vos preguntás cuáles fueron los últimos terrenos entregados, no te digo vivienda, en los últimos años y no va a haber. Perfecto. Muchísimas gracias. No, a vos. Desde la localidad de Arribeños lo intercedimos aquí en su jornada laboral. Muchas gracias, señor concejal. Desde aquí les informó Marina Brillo. Gracias.